¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta... creo que es la octava, octava, novena parte, no sé, por ahí va. The Tomb Raider Definitive Edition, ahorita acabo de reiniciar, bueno de iniciar la consola, tuve como tres días sin grabar, ahora estamos reanudando las grabaciones, y llevamos el 80%, el 80% del juego, lo cual significa que ya llevamos más del 75%, obviamente vamos al 80%, bueno, no sé exactamente cuál sea el porcentaje del juego, porque como les comento, el porcentaje se divide entre el juego, es decir, la historia principal, historias secundarias y todos los objetos que podamos encontrar, hemos tratado de agarrar la mayoría de ellos, incluso ha regresado en otros campamentos a buscar los objetos que nos han faltado, pero vamos, ya estamos prácticamente en la etapa final, no sé cuánto nos toque en tiempo, pero pues vamos a darle. Sigo insistiendo que el juego se ve hermoso, nos pide que el de Superbés, tenemos que ir allí, y déjame ver si no dejamos por acá algo extraviado, algo perdido, yo creo que viéndolas, bueno, por ejemplo, a mí me va a entender que la playa para mí hace calor, pero como que Lara puede que tenga un poquito de frío, déjenme ver los atuendos, a ver cuál le podemos poner, ese me gusta, ese me gusta, vamos a dejarle este, a ver, espérate, el atuendo lo traía roto, la trae ahí la blusa rota, reanuda con la blusa rota, efectivamente, eso me gusta, quiero que tenga el desgaste requerido, como debe de ser, vamos a ponerle el último, que es de los mejorcitos, los demás realmente no aportan absolutamente nada, así que, vamos, vámonos que nos vamos, como dice el buen Sorman, deja recuerdo, los controles, pero como les digo, tengo varios días sin, sin jugarlo, ¿saben qué? aprovechando que tenemos aquí el, el campamento, voy a ir a algunas partes donde se cayó el avión, donde en el techo, había, como que podemos jalarle, voy a ir a ver que podemos encontrar, así que vamos a ponerle aquí, editación, y ahí está, aquí estamos ya en esta parte, es donde les comentaba, que nos hemos encontrado en los cazadores, y donde está el avión, vamos a ver si podemos estirar esto, o no, por lo que veo no, incluso no, no me da la opción, de estirarlo, no sé cómo se haga eso, ay wey, perdón Lara, no sé cómo se haga eso, la verdad, ahí arriba hay algo, es parte de lo mismo del techo, me imagino que, yo creo más adelante, nos van a dar una herramienta extra, no recuerdo, así que déjenme regresar, vamos a esta parte, ahí está, pero que es un elevador, ala, eso no me da mucha confianza a mí, pero, nos pide que, pero podemos escalar, perfectamente, bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, verdad, lo he dicho una, dos, tres veces, incluso he sido muy, muy, muy repetitivo, este, Lara es un atleta, en todos los sentidos, es, académicamente, arqueóloga, eh, un alpinista, corredora, peleadora de cuerpo a cuerpo, eh, brutal con, las armas, entonces, pues mira, ok, vamos a ver si no aparecieron aquí, si efectivamente, vamos por ese, ahora ustedes me dicen, a ver wey, por qué te, por qué te aparecen, por qué te aparecen los, los tesoros, o todo eso, pues qué chiste tiene, el chiste es que los encuentres, no mijo, dispénsame, o sea, tienes razón, es totalmente, tienes razón, y es cierto, pero, gracias a, a lo bien que he jugado, o el haber conseguido cosas, el haber obtenido objetos, y todo eso, este, logramos, darle la mejora, a Lara, de que, de que pudiera, encontrar, todo lo que, lo que busca, no, entonces, este, es parte de las habilidades de Lara, que adquirimos, conforme fuimos avanzando el juego, vamos al, cofrecito este, que siempre nos da cositas, perfecto, tres piezas del arco, encontradas, modificación disponible, déjenme regreso, voy a regresar, al, cómo se llama, al campamento, para modificar, el arco, eso tiene que ir, ahí, achis, porque, es obvio, que, vamos, a necesitar, la modificación, o, pues, igual podemos ver, de que se trata, verdad, me caí, porque, no, era por mi vida baja, arco de competición, modifica el arma, modificación de arma, de arco compuesto, a arco de competición, al modificar las armas, las mejoras anteriores, permanecen intactas, modificación, y tenemos, tres mejoras, tenemos, flechas explosivas, flechas modificadas, con granadas, en la punta, que explotan al impactar, flechas perforadoras, disparos cargados, que perforan, armadores, tal vez, son objetivos, blandos, para impactar, a varios enemigos, únicamente, tenemos, dos mejoras, no es cierto, tres, flechas de napalm, no, ese ya está comprado, son dos mejoras, no, aquí está la otra, pesa estabilizada, las pesas, se mejoran en la presión, y aumentan, el daño, mira, yo creo, voy a comprar, esta, y, voy a comprar, uff, 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 y recontra, uff, ok, no puedo más, así que, no puedo más, no puedo más, que sea mi lado, no está, ok, entonces, este, creí que ya podíamos, jalar la cosa esa, pero bueno, ya estamos, aquí arriba, total, entonces hay que ir, ahí arriba, ala, ah, ya me acordé, es por acá, incluso por eso, nos ponen ahí, el foquito, ahí está, vamos pues, rapidísimo, hola, pero no hay algo, alrededor, está arriba, correcto, no, ah, aplastea el botón, en lugar de aplastearle la X, que es para sujetarte, la aplaste a la B, al de salto, entonces, bueno, al de rodarte, entonces se dejó caer, la tonta esta, ok, aquí tenemos, unos tesoros, ya vi uno ahí atrás, aquí tenemos uno, esta isla, es mucho más, de lo que esperaba, los habitantes, están, completamente, locos, y esos pobres, desgraciados, del Endurance, menuda tragedia, pero es parte del drama, no solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai, son los naufragios, y esta especie de secta, hay material para al menos dos documentales, puede que incluso para una serie, madre mía, este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero, y yo voy a estar en mitad del todo, me siento aliviado, me había jugado todo a esta carta, ahora debo tener mucho cuidado, la situación puede descontrolarse en cualquier momento, cuando me gane la confianza de Matías, podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos, pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres, están confundidos y perdidos, yo los ayudaré a regresar a la civilización, los patrocinadores se pelearán por nosotros, es una historia increíble, yo no dudo realmente que lo sea, creo que lo pudiera ser, pero ya vimos que al menos aquí tiene consecuencias, consecuencias bastante graves, hay que subir, ¿por dónde suponen que suba? perdón, por allá, correcto, correcto joder, por eso, ¿por dónde quieren que suba? ¿por eso quieren que suba? ¿pero no es por acá o sí? ¿cómo subo? sentir el calor de tu cuerpo junto al mío se ve chido la escalera está, ¿pero cómo subo? por aquí totorpe, tronco, tronco, y a rodear, no manches, gánate por aquel lado, wey, otra vez un tubo oxidado, no puede ser, mija, te vas a caer un día de estos, aparte de lo que ya te has caído, a ver, nos apareció algo, pues, no, acá hay uno, ah, desde el principio, pero no pudimos ingresar, a la frega, mami, te andas cayendo, mija, ¿qué pasa? ah, no inventes, wey, o sea, que tengo que atraerlo más, no basta con una sola vez, tú lo relleno, a ver si puede traer aquel, sí, ahora sí alcanzaste, no seas mamona, wey, ah, espérate, que se está columpiando, ahí va a saltar en la parte más lejana, ay, a ver, espérate, se me hace que arriba, puede que haya algo, o por qué, me permiten subir, me lo pide para, yo creo me lo voy a tener que traer, así que lo voy a hacer de una vez, se cayó, no, ya no puede traerlo, se cayó, wey, ay, wey, me dio vértigo, me dio vértigo, qué niño, otra vez, los malditos tubos, oxidados, en pésimas condiciones, no, 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 yo no, yo no lo haría, wey, para empezar, no tengo ni la fuerza, ni la habilidad, para, para hacer algo así, o sea, no, ni de pedo, wey, ¿qué narices estamos haciendo aquí? Los putos son y están en esa tumba, y los tenemos órdenes de arriba, no entran y salen nada, y pueden matar a cualquiera que venga aquí, jajaja, ¿has estado escuchando a los del OMS? Ya, dicen que unos colocaron ahí a recoger restos, nunca se vieron, se están tomando el perro, hermano, esos tipejos se inventan la... ¡Ah, mierda, ¡ayudadme! Adiós, wey, se cayó, wey, me hirieron, basculealo, es que esos no los había visto, listo que dejes tu arco, correcto, a ver que no hay aquí, no, no, hay que subir por acá, y a seguir escalando, está escalando, está escalando, está escalando, no sé por qué se puso así, Pero bueno No pasa nada Ahí está Ahora esto es peligrosísimo Tienta mucho A la suerte Ahí se ve algo, ¿no? Vamos a ver, no hay nada ¡Hala! Agarra vuelo preciosa Ahí está Déjame, no le pegamos esto Por si Después de tumbarla Hay una cinemática Ya no puedo revisar No fue la situación Pero igual lo prevenimos No puedo No puedo Mira la boquilla De tanto que fue disparada Un horno de microondas Le habíamos atado por aquí, ¿no? Es su madre Ah, pero había agua Pero igual no se también Pero creo que hay algo Excelente Excelente Me recuerdan Estos escenarios me recuerdan a De las afas De las afas Correctísimo Correctísimo Aquí Ah, hay que escalar Espera, creo que no era para acá Creo que podías Seguir derecho, ¿no? Parece ser Ok, no Pero hay que buscar la manera de acceder allí Ok Ok Ok, ok, ok Ok Chingo a mí, ¿por qué, güey? Pues que traen contra mí Bueno, sí Bueno, sí, sí Siempre tengo Ah, perdón Espera, antes de ir para allá Aquí tenemos un campamento No podemos ingresar Como podemos ver Tenemos esto Poco después de descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Eso yo no sé Hasta qué punto Lo haría, ¿no? Comprendo que eres fanático Y la fregada Y todo eso es lo que tú quieras Bla, bla, bla Pero No lo sé No puede ingresar Hasta que ¿Has oído eso? Voy a echar un vistazo Ahí viene por acá Nunca había hecho una Asesinación así Pero estuvo chida, ¿no? Que la tienes a tu merced No sé Es muy parecido a los escenarios Obviamente Adelante paz Porque Voy a subir ahí Ok, es por allá Pero tal vez puedo llegar por acá Ah, o sea, es la misma ¿Qué pasó? Chale Pobre de mi compa No, pues es la misma, güey ¿Cómo puedo llegar? A fuerzas es por allá Ah, güey, me escuché bien chilangote, ¿eh? Me escuché bien chilango, carnal Me escuché bien chilango, carnal ¿Qué tranta? ¿Qué tranta? ¿Qué tranta? Ok Espera Aquí tengo otro A ver, está ahí arriba Mapa actualizado Este es donde está Ahí abajo Y este Hasta allá Chale Me imagino que sí es por acá Puzzle Ahí es donde tengo que ir A la vista Ok Ok Sí, creo que lo recuerdo Este puzzle Solo hay que Buscar Cómo Entrar Ok, ¿qué hacer? Ok Ok Pero Por aquí es por alguna parte, ¿no? Algo así recuerdo Ok 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 Déjenme buscar Porque no sé por dónde es ¿Verdad? ¿Qué carajos? ¿Por acá arriba? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Pero si soy idiota, güey Hay que tumbar esos ahora Correcto Correcto Aquí bajamos Creo que la puerta esta La podemos abrir, ¿no? No, la puerta está abajo Espera Ahí hay algo Correctísimo Escopeta encontrada, güey Ok Ok Vamos por acá abajo Esta la podemos abrir Ahora Ahora Despierta la mujer Que en mí dormía Ok Ok No sé que es por aquí, ¿no? No, por aquí es por donde vengo Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo tengo que soltar tres más Si el ascensor se cae Correcto Lo sé Sé que es lo que tienes que hacer Pero Lo que no sé Es cómo hacerle ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Por dónde tengo que buscarle? Ah, es que este Este es diferente, güey Yo estoy pensando Que es el mismo lugar Y no, güey No es el mismo Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon Es inaceptable Es una de sus perepsos Deje Pregunta es ¿Hay que subir? A la madre Debo juntar las otras partes Para soltarlas Sí, lo sé Espera Pero Deja que me den eso Me dan poquitas, ¿eh? Ah, ya, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí No sé Si hay que subir Pero Yo subo No manches, güey Ve dónde cayó la cajita No seas mamona Espérate Ahí está Sí, amor Ya, ya Ya te escuché Aguántame las carnes Ok, por aquí no es Pero es que no sé Cómo hacerle, güey Aquí está Correcto Muy bien Ahora A buscar el otro Una frega Ok Tengo que dispararle ahí Ok, ok, ok Ya entendí Ay, bájalo Haz de cuenta que ya había unas Unas tablas Y le disparé Para que Me permitirán pasar Ya, creo que ya entendí Va a bajar Pero Yo voy a subir Mira, por ejemplo Aquí le vamos a dar Ya que aquí ponte Y aquí vamos a pasar Para acá Para acá Correcto Ay, mero es Hay bajada por aquí La bronca es la otra ¿Cuál me queda? La de acá Esa no sé Cómo se le haga Ah, mira De pura chiripada Ay, mija Tan desmadrosa Está muy grande En la caída Podría dispararle por ahí Sin pedos Pero el juego No me lo permite El ruido Que hizo ese elevador Al caer De haber sido Descomuna Lue Mapa actualizado Ahí está Vamos a ver Que encuentra Por aquí Lara ¿Te imaginas Que Lara Por ejemplo Se encuentre eso Y esté en plena Balacera Por la mancha Ay, sí Tú ándale Lelo Ahorita Le seguimos Con la pelea No, güey Ese está Allá atrás Tengo que ir por este Eso es Correctísimo Dice Base de investigación Me ha preguntado A ver ubicaciones De recompensas Pues así Que tú digas Uf ¿Cómo hay? Pues nada La verdad Es que no, güey Voy primero Por este Hay que buscar La entrada Por donde ingreso Me imagino Que es por acá A ver Espera ¿Y si voy por este? Ok Es para allá Pero Yo quiero Este, güey Me hace que Puedo ir por acá Puedo rodear Espera Deja ver Por donde puedo ir A mi derecha Por aquí Por acá Es que hay un camino, güey Este caminito Pero debe haber uno Andale Quítate de ahí, güey Que no se ve para allá, güey Deja Deja si podemos llegar Por otro lado Pues no Por acá No Por acá Tampoco Está caído Bueno, vamos A lo mejor Realmente Si es por allá Por el camino Normal A lo mejor Es una rodeadera O algo así Porque Por aquí No se ve claro Mira que hay flechas De munición Por lo que veo Va a haber Un enfrentamiento Ya lo puedo subir Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba De Gímico La protegían ¿Este eres tú? ¿Eras una especie De general? Te hiciste Larakiri ¿Por qué? Es preciosa Todavía corta ¿Qué es eso? He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa Sabía que solo la muerte Podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma En un cuerpo En descomposición Su furia Se convirtió En tormenta Y no parará Mientras su alma Siga unida A esta tierra Mi guardia De la tormenta La protegerá Yo ya no puedo El alma Está atrapada En un cuerpo En descomposición Eso Provoca las tormentas Para detener las tormentas Hay que destruir El cuerpo De la cámara ritual ¿Cómo voy a convencer A los demás? No lo sé Ok Mierda Tengo que salir De aquí Pero ya Espera Les dije Que iba a haber Enfrentamiento ¡Hala! Que idiota Me caí Es por arriba Yo me caí 40 por 40 40 por 40 ¿Por donde es? Por abajo No, no es por abajo Wey ¡Ya! ¡La tenemos! ¡No vas a morir! ¡Oye, mira! ¡No manches, wey! Ah, estaba esperando a que me abriera en el campo, ok. Dele güey. ¡Ahí está! Vamos a recoger las... Este... Todo lo que nos dejen. Es lo que les digo, o sea, me dejan el puro arco, wey. Yo sí, sí la puedo hacer, sí la hago. No vi de que me dio en el premio, ¿cuál fue? Espera. Aquí está, notificaciones, desbloqueo 47 logros. Deja el último, Tomb Raider Definitive Edition. Torpeza épica, es obligar al enemigo a soltar dinamita y matar a dos personas. 30%... Ok. Por lo que veo no es algo tan... complicado de lograr. Buenas, a la madre. Buenas recompensas. ¿Por qué nos ponen? Está de aquel lado, wey. ¿Cómo puedo ir por ese documento? Creo que no puedo, ¿verdad? Ok. ¡Ja, ja, 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 ja! Sabía lo que tenía que decir. Mi experiencia me ayudó. Lo que pasa es que se nos fueron dos documentos que no supe cómo llegar a ellos. Tres cosas se me fueron. No, no, no supe, wey. Le busqué, wey. No supe, wey. Imagino que sí podemos volver a ir por ella, ¿no? Una vez que salgamos de aquí. La música. Sí, ahí voy, cámara, aguántame. Aguántame las carnes. Y si quieres ver, me vuelvo a un acampamento de los sobrevivientes. Sí, ahorita voy. A ver si no se me olvida algo por aquí. No quiero... ...mérno. Sí, de costa. ¿Qué otra opción tenés? Los hijos no se han remediado en la playa porque no vamos a vivir. Padre, ¿qué quieres financiar por esta encima? ¿Y quién pasa con los Sony? No va a pasar nada. Cuando encontremos a la chica y la matemos, iremos a atacar la playa. Ahí está. ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! ¡Oh, mierda! ¡Fuego! 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 Voy, voy, voy. ¡Hala! No pienso dejar la lancha ni loca. Espero que no sea por tiempo. Hay veces que quieren que uno compita por tiempo. Si tienes tanto tiempo para llegar y todo eso. Espero que no sea así aquí. Ok, esto se va a poner bueno, ¿eh? Todo indica que esto se va a poner bueno. Se va a poner heavy. Yo creo que nos van a someter a una... Está herida. Reyes, estás herida. Rebe. Gracias, gracias. De verdad. Creía que no lo contaba. No hay ni el rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas. Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Sí. Mira. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. ¿Cuál la diferencia? Está bien. Vamos a llevar esto al agua. ¿Cuál la diferencia entre creer y confiar? Cuando estés lista, súbete a la lancha. Ok. Espera. Deja ver si olvidamos algo. Olvidamos algo. Déjenme ver si podemos llegar a estos lugares y recuperar eso que nos faltó. Déjenme ver si se puede. Por lo pronto creo que obtenemos modificación del arma. Así es, escopeta de combate, modificaciones. Vamos a ver qué podemos modificar de la escopeta. Podemos modificar... Completado. Caja modificada. Mecanismo modificado. Mejora el rendimiento e infringe más daño. Más del que ya infringe. Y solo... Ah, no, dos. Cargador de tambora. Aumenta la capacidad de carga y duplica la capacidad de cargador a 12 bolas. A 12 balas. Me gusta esta. Me gusta la del arco. Flechas de... ¿Qué? ¿Flechas de qué decía? Explosivas. Y la otra es... No, flechas explosivas, güey. Perfecto. Déjenme ver. A ver si podemos ir a recoger las otras cosas. Me vine aquí donde hemos tenido el... Habíamos encontrado este. Donde nos cayó el vato. Y... Era por acá arriba. No sé cómo carajos no lo vi. Por tonto, por tonto. Simplemente es por distraído. Le pegamos ahí. Ahorita vemos cómo llegar a esa parte. Vamos a regresar. Vamos a rodear. Me imagino que por acá... Ah, ya me acordé. Ahí está. Lo había olvidado. Ok. Lo sabía. Subimos. Y aquí tenemos uno. Otro casco de la dinastía Joe. Por el elaborado aspecto del diseño. Parece de la realeza. Nos falta... Este. Está ahí abajo. Vamos a pegar a granadas. Por aquí podemos rodearlo. Correcto. Esto es por acá, güey. Vamos a buscarle. Vamos a intentar saltar de aquí a aquí. Ahí está. Ahí está. Y aquí tenemos otro de los tesoros GPS. Nos queda... Este. Vamos a buscarlo. Veníamos por aquí... Y me encontré esta cosa. Pero no la puedo atravesar. Espera. Tal vez con un arma. No manches. ¿Cómo la atreno esa? Por el otro lado. A ver, espera. ¿Vamos a bajar? Al parecer no. Pero... Claro, sí se... Ya como ya quitamos el piso... Ya podemos hacer de acá. Ahí está. Asesina del Sol. Incluso podemos abrir ya esta. Uno de cinco totem. No vi ni uno, güey. Para llegar a Kale... Definitivamente no se me hubiera ocurrido. Hasta que hice esto. Era muchísimo más fácil de lo que yo pensaba. Tres de tres tesoros encontrados. Perfecto. Base de investigación completada. Vamos a regresarnos. Bien. Ya estamos acá en la playa. Voy a ir a buscar este. Pero lo voy a hacer en el siguiente capítulo. A ver si podemos ir con él. Me imagino que sea por este lado. En fin. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden dejar su like. Suscribirse si aún no lo han hecho. De hecho tenemos que encontrar un campamento extra. No olviden dejar su like. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego y gracias.